El compromiso de las universidades públicas de garantizar la culminación del ciclo escolar con la menor pérdida en su calidad y seguir apoyando en la medida de sus posibilidades en la lucha contra la pandemia por COVID-19 fue planteado por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, al participar en reunión virtual convocada por el gobernador del estado, licenciado Kirín Ordaz Coppel. Las universidades no podemos ni nos vamos a detener, que con lo que tengamos al alcance de presupuesto, de infraestructura, de equipamiento, del intelecto de nuestros universitarios, de la entrega de los mismos, seguiremos apoyando en las áreas que se nos posibiliten en la lucha contra esta pandemia. En este encuentro virtual, en el que participaron alrededor de 30 líderes de organizaciones de la sociedad civil, el gobernador informó lo que se ha venido dando a conocer en el tema de salud derivado de la pandemia por COVID-19. Yo creo que sirvió para escuchar los diferentes enfoques en los análisis de los componentes productivos sociales que tiene el estado de Sinaloa y que esto te permite también enriquecer la información y tu opinión. Desde quienes están preocupados por mantener lo que es el mecanismo productor empresarial, quienes están preocupados por la comercialización de los productos, quienes plantean como uno de los temas preocupantes la inseguridad que se está empezando a vivir, que aumente el índice de atracos, de asesinatos, que se pueda perder el control precisamente ante el desempleo, la falta de seguridad en el ingreso y que esto ponga a prueba la sociedad. Guerra Liera consideró que las universidades no deben escatimar el apoyo y como ya lo ha dicho en otras ocasiones, no es momento de pedir sino de dar. Yo le dije que las instituciones de educación superior teníamos dos temas importantes. El primero era mantener para validar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde la UAS tenía prácticamente una atención del 97% en el nivel medio superior en prepa y de un 88% en el nivel superior. Esto era gracias al uso de distintas plataformas, cursos que se habían dado para habilitar docentes, para que adquirieran las competencias y que nosotros pues, más allá de la fecha que se manejaba de la primera semana de junio, que la veíamos con mucha reserva que se pudiera iniciar las clases presenciales, estábamos listos para terminar el ciclo de manera virtual. En este punto el rector hizo un reconocimiento a sus docentes, directores, a los directores de los colegios de bachillerato, así como a los responsables del nivel medio superior y superior, por el trabajo que realizan para alcanzar estos resultados. Señalamos que las universidades debemos, por compromiso moral, ético y por convencimiento en el caso de la UAS, de aportar a la sociedad lo que esté a nuestro alcance y aquí lo hemos hecho a través de la Facultad de Química, elaborando y entregando de manera gratuita más de 20 mil litros de gel, que lo hemos entregado no solo al área de la salud, ni solo a los universitarios, sino a la sociedad en general, a las instituciones de seguridad, a quienes están en los reclusorios. Tenemos más de 39 instituciones que hemos entregado en mayor o menor cantidad gel, caretas de protección que se elaboran en el Parque de Innovación, cajas para el manejo del paciente con COVID. Guerra Ller expuso el panorama que la Universidad Autónoma de Sinaloa ve posterior a la pandemia y que es un deterioro económico del Estado. Un deterioro económico producto del impacto económico negativo, del dejar de crecer en nuestra economía y que esto nos va a llevar, es lo más probable, a restricciones presupuestales impactantes. Esto es, aún estando aprobados presupuestos para diferentes rubros o instituciones o componentes, creo que pasando la pandemia va a haber recortes muy impactantes y esto se va a reflejar en educación, seguridad, justicia, entre otros. Habrá los recortes presupuestales, va a haber reducción de aportaciones y subsidios, se van a reducir estos y esto va a tener un impacto económico negativo en el país. Les comenté que veía yo que iba a haber una relación distanciada con menos colaboración, más ríspida entre los gobiernos federales y los estados. Por su parte, el gobernador Quirinordaz reiteró estar a la orden y advirtió que las dos semanas que vienen son clave en cuanto a la intensidad de la pandemia. El rector Garaliera comentó también el tema de los médicos internos de pregrado, en el que señaló que no es obligación su regreso a los hospitales. Ya comentamos en lo que es el internado, esta situación que hay, donde las universidades están respaldando a sus estudiantes y vamos a hacer ahí un posicionamiento. No nos pueden obligar los internistas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, se van para sus casas, se les mantiene la beca. Quienes no tienen esas enfermedades y deciden quedarse, no van a estar en el primer nivel de atención y van a estar con el equipamiento y quien decida no regresar, no es obligatorio. Posterior a la pandemia se planteará, claro, le van a quitar la beca ese tiempo y se replantará posterior la continuidad de su servicio de internado. Con imágenes Yanela Brada, reportó para Informativo Guas, Rosío Ibarra.